Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto recibirlos en un videito más y darles la más cordial bienvenida. Mi nombre es Alina Albarrán, si es la primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas, que me regales un like y que me dejes aquí abajo en los comentarios de donde me miras, que te estaré saludando con muchísimo gusto. Mi gente bella, mi gente hermosa, el día de hoy tenemos un nuevo integrante aquí en El Gallinero, estoy bien contenta. Quédense hasta el final, descubran de quién se trata, díganme si el nombre que le puse les gusta, si les gustaría que lo cambiáramos, díganme, ya saben que yo los leo a todos. Y bueno, pues con esto y con muchas cosas más, es como comenzamos. Buenos días, mis preciosas. ¿Cómo durmieron ustedes? Ay, estoy guapo, saludando y dándolos buenos días, colorín, ¿cómo amaneciste? Ay, qué chulo el colorín, qué chulo. Y mis gallinitas bellas, buenos días, buenos días. Amigos, pues con la novedad, cuando los guías, los guías, los guías, los guías, los guías. Las guías hacen esto, nos están avisando, pues que necesitan ya que la llevemos con un guajolote. Necesitan novio, mi preciosa, mi tornada, tornada. Y por aquí está, Tor, ¿tú qué dices, Tor? Y por allá anda, muy platicón. Y por ahí, mi tesoro. Hola, corazón. Hola, hola. ¿Tienes unos palabritas? Gracias por llegar a la meta. Y luego por la siguiente de febrero. 42. Gracias, mi rey. Un saludo a todos tus seguidores. Y pues a tus fans destacados. Sí, eres mi esposo, amigos. Para que sean nuevos en este canal, la persona que siempre me está apoyando. Muchas gracias, corazoncito. De nada. Gracias, todo. Sí, amigos, por aquí están, miren, las tres. Lili. Tor, la chiquita. Tornado. Tornado, o sea, sí, creo. Y esta es Simba. Creo que en el video pasado no les enseñé a Simba, ¿eh? Daba por allá. De gira. O sea, es que no salen. Se vuelan. Mira, ella es chipilona. Lulu. Wow, creo que están todas aquí. La otra no tiene nombre. Lili. Pues ahorita acabamos de echarles maíz, amigos. Miren, ahí es lo que comen mis animalitos bellos. Maíz. Ahorita ya les voy a empezar a lavar las llantas. Aquí anda muy cantadora. Este. Y. Pues pensamos que ya se había quedado clueca. Eh. O limpia, pero no. Cau, 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 cau. Que tanto de chiste. Cau, 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 cau. Miren, así es como amanecen las llantas. Como es tierra, amigos. Pero ahorita les lavo bien. Él está yo con una, con una escoba. Acá el que nos hizo mi esposo. Ahorita no lo vamos a lavar bien. Les vamos a cambiar. Ahorita andan calentándose del sol, mis chules. Y luego miren cómo se ve. Allá está. O limpia. Y tornada. Miren. Miren tornada. Que es lo que hace cuando, cuando me ve. Luego, luego hace eso. Es como un aviso a sus dueños. Ay, mis chules. Ay, mis chules. Ay, mis chules. ¿Quieren ver? Ojalá que en este mismo video les alcance a poner. En este mismo video les alcance a poner. Si podemos comprar hoy mismo el guajolote. Esta, esta cobija que ustedes ven aquí. Se las ponemos ahí encima. Para que no se caliente tanto. Este cofre. Como abajo ponen. Pero bueno, luego se baja. La vamos a amarrar, yo creo. Y colorín, colorín, anda. Estos ya están poniendo, amigos. Son, ¿qué horas serán? A ver, voy a ver. Las ocho y cuarto. Y miren. Ocho y cuarto de la mañana. Y ya están poniendo estos precios. Ay, no me molesten. No me molesten. ¿Qué no ven que yo estoy ocupada aquí? A ver. Y aunque este, como hueca. Ustedes, ¿cómo la escucharon? Ay, ojalá se queden. Esta la otra. La que les digo que es bien traviesa. Bien que abrimos la puertita y corre. Se va para allá comer plantas. Ahí están ya poniendo mis chulas, bellas. Hay otra barboncita. Miren, ella es hermana también de caperucita. No digo de caperucita, no. Corrección. De Olivia, de Macarena, de Lulu. Uh, esta preciosa. Esta es la gris, la que se me hace que ustedes quieren que le pongamos nombre. Déjenme, si quieren, ¿qué nombre le ponemos a esta belleza? Vamos a acomodar, a sacar foto aquí, aprovechando que. Ay, pero qué guapa está usted. Miren qué preciosa está. ¿Cómo le ponemos a esta grisita? Por allá está pollosaurio. El pollosaurio está enorme. Amigos, y si acuerdan que les platiqué que en estas ramas que tenemos secas aquí, que vamos agarrando poco a poco para ponerla al hombre, para hacer las tortillas, que resultó una rueda de huevos. Pues, pues, una de las que ponen esos huevos es esta hermosa gallina, una gallina, pues, grande, muy bonita. Miren qué grandota. Les digo que esta es la que se pasa de allá del corral, solo pone su huevito y se regresa hacia el gallinero. Ella no tiene nombre. Y también la otra que pone huevitos ahí es caperucita. De ella son los huevos que juntamos en uno de los videos pasados que les entendí, que estaba la ruedita de huevos ahí. Ay, no, no, mi chula. De hecho, ya puso. Ah, no, es el que dejé de nidal. Creo que ya la asusté. Ya me voy, chula, ya me voy, ya me voy. Vente, velita, aquí a la sombra. Vente. 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 amigos pues aquí adquiriendo el nuevo jefe de jefes de las guajolotas el guajolote yo creo que le vamos a poner canelo que es un color cafecito muy bonito por cierto que pues aquí vamos a llevar ustedes ya vieron que pues tiene muchos hermanitos muchos guapuras que no sabían ni por cual decidirme si por aquel blanco o ese serrano, todos están muy bonitos aquí pero no vamos a llevar a este canelo, este ganó está muy bonito, vamos a ver allá como se incorpora con las demás bien chulo ustedes como dicen, le dejamos canelo o le ponemos otro nombre, yo creo que canelo verdad verdad que canelo don Rafa, canelo está bien bonito canelo ya tenía casi el año y medio, no tenía una escopeta pues muchas gracias don Rafa falta pagar amigos y bueno pues ya llevo yo aquí a canelo a canelo llevo para la casa este aquí lo compré en el mismo pueblo con este señor porque este cría guajolotes y se le da muy bien entonces pues este me encantó era el único canelito así cafecito que estaba está bien chulo, ustedes digan aquí en los comentarios y bueno pues a mi me gusta para dejarle así canelo, ustedes que sugieren vamos a ver, lo vamos a grabar ahorita cuando llegue allá con las gallinas con las guajolotas, con la que ya está quedándose, miren que guapo vas a llegar a una nueva granja a un nuevo gallinero precioso te vamos a tratar muy bien, vas a ser muy feliz vas a ser el jefe de jefes si señor, jefe de jefes pues vamos, vamos a ver ya es un huilito pespizador bien chulo vamos canelo a tu nuevo lugar de trabajo tu nueva casa canelito mire, mire no le vayan a pegar los galles primero que nada, le voy a soltar aquí ay mi canelito chulo mi canelito bienvenido denle la bienvenida a canelo a todos a darle la bienvenida a canelo ay pero les está saludando canelo a todos les está saludando canelo ni vio ni vio canelo ni vio que está aquí tornada tornada necesita de él y canelo va por allá a él canelito ven creo que todas están muy sorprendidas miren pollosaurios tornada que se voltea con la cara para allá ya la vio ya la vio miren ya la vio guau pero que belleza amigos su cola está un poquito pues maltratada pero sé que va a ser un buen un buen guajolote que chulos y por allá por allá miren allá al fondo está olimpia allá está estirando el pescuezo olimpia que quiere ver también de que se trata pero pues ella ya va a estar pronto no pleitos no pleitos por favor no pleitos miren que bonito pensé que los gallos le iban a pegar de hecho creí que los iba a separar a la gallina creen que este vaya a ser guajolote por eso quieras estar peleando con aquel díganme aquí abajo en los comentarios lo compré como guajolota a Thor dicen que ya está echando pleito que eres el jefe de jefes el chiquito ya le va a dar su picotazo que cosa ándale tú ven acá contornada si me están molestando yo así no me concentro y miren acá y la gallina con una tentación que tiene mira 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 ya mejor y si me están molestando no alcanzo a ver gallinita no estás miren ya la encontró ay que nazcan muchos bebecitos es una guajolota pollita amigos para quien no siga el canal es la primera vez que pues pondría huevitos están sorprendidos mira ahí está Lulú sorprendido veis que está pasando y la gallina es la gallina sigue ahí wow ya se ve enorme apenas la compré amigos apenas no tiene nada y yo creo que muy pronto también esta les digo que estos los compré uno por guajolota y uno por guajolota por eso esta la pusimos tornada tornado pues y esta era simba pero son de la misma edad yo creo que ya pronto también se va a empezar a la va a pisar a simba y por ahí está el bello canelo que chulo se mira está enorme miren esta es la que acaba de pisar tornada se ve mucho más grande miren y yo creo que sí que olimpia es su último huevo y se queda cueca y ahí está olivia la de los huevos enormes aquí está la otra de aquella semente que sí se va a quedar escuchen como 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 chilla yo creo que sí y la gallina sigue picoteándolo no no voy a dejar casi que la picotilla sino casi la voy a encerrar porque si no pues lo va a lastimar ya puso su bebito esta belleza ya se va aquí están miren tres de hoy hay uno más esa amiga yo creo que la vamos a atrapar ahorita y la vamos a meter aquí porque sigue picándole al guajolote ¿dónde está? ¿dónde está el perdido de vista? allá anda allá anda mi chulo qué bonito se escucha qué bonito se escucha su gorgueo ¿verdad? así se dice ustedes díganme en los comentarios estoy aprendiendo apenas con el guajolote están súper parecidas a ver díganme cuál es una cuál es otra no se identifican ¿verdad? este pues este ya empieza a cantar mucho también pero la que acaba de pisar el huilo es aquella tornado le pusimos le acabamos de poner un lacito en su patita derecha para poder identificarla y por ahí aquí anda cante cante yo creo que pronto pronto ya va también a poner amigos son casi las 7 de la noche de este día y bueno dije pues voy a ver a ver dónde se está acomodando canelo porque miren todas las gallinitas pues ya están acomodándose para dormir y miren dónde anda canelo por allá en las alturas me preocupa me preocupa porque está súper gordo súper gordo y pues aquí está alto hoy 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 que no le diga gordo pues así haces gordo 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 dónde anda este gordote canelito chulo y realmente al guajolote allá arriba mira a ver cómo vas a bajar echaste una volada canelo él está pensando que va a volar allá las ramas allá arriba él piensa que se va a dormir allá arriba en las ramas altas no canelo para allá no tú no alcanzas estás muy gordo canelo no no te atrevas gracias le vas a comprar una escalera mi amor para mi para baque ay ay mi tesoro escucharon amigos mi tesoro mi niña chiquita dice que no me preocupe que ella le va a comprar una escalera canelo para que se baje para que no se lastime ay denle like a este video por esto por estas palabras tan bonitas de mi ali gracias así es mi amor escucharon amigos mira mira este atrevido amigos ahorita dijo mi niña amigos estas son mis guilas y hacen gordo gordo mis guilas ay mi tesoro tan bello mira mami canelo donde anda canelo quiere dormir en las alturas yo creo que ella dormía pues arriba en los palos en lo alto y él anda buscando luchando por su seguridad no se lo vayan a atrapar en la noche verdad canelo un lacuache pero que chul pero está bien gordote miren voló de aquí hasta allá me das confianza porque lo veo muy gordo canelo bájate de ahí duérmite aquí abajo aquí sí mi amor tú les compras una escalera ¿cómo se lleva el huelo mami? se duerme los palos ajá se duerme los palos mami canelito bájate ya canelito canelito ay canelito no entiendes ese canelito ¿verdad? mire que canelito nos quiere bajar que va a comprarle una escalera para que se baje ay mi madre su su ingenio su ay 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 ¿cómo le hace mami? le hace gordo 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 así le hacen los huelos ándale canelo ya está oscureciendo aquí se ve así porque tengo la linterna miren la voy a apagar para que ustedes vean ya está oscurito miren ya vieron miren ya está oscurito acá ya no se ve bien y canelo estaba pensando dónde se va a acomodar ay así canelo yo creo que buscan sus compañeros verdad canelito ya bájate chulo gordo 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.